Esta pudiese ser la última ronda de este duelo por eliminación. Isabel ya tiene tres puntos, está solo a un punto de la victoria. Gregoria tiene dos, necesitaría dos victorias consecutivas para ser ella quien llega a la semifinal. ¡Atletas, listos en tres, dos, uno! Nuevo encuentro entre estas dos atletas que se disputan ese preciado espacio. Junto a Melisa en la semifinal. Dexatron Colombia, culminan con los martillos, trabajan la primera de las llaves. Isabel ya va en la tercera. Gregoria pasa a la segunda. Una última llave para Isabel. Última para Gregoria. Pero Isabel ha sacado una importante ventaja y ya se encuentra volando en la tirolesa. Pudiese ser de gravedad esta ventaja para Gregoria, quien si pierde el punto sería ella quien abandone el hexatron. Isabel a la delantera de la tirolesa. Se desprende y hacia adelante. Aquí viene Gregoria. Salto. Y al agua. Abandona la piscina. Mientras tanto, Isabel está pateando su compuerta. Gregoria asciende por la rampa y entra el laberinto, mientras Isabel cae al tercer nivel. Gregoria en el último nivel del laberinto. Isabel a la mitad del hormiguero. Isabel tendrá algunos lanzamientos de ventaja. Todavía le falta un triángulo más a Gregoria. Un pin abajo para Isabel. Segundo pin. Aquí viene Gregoria. Ya está preparando sus pelotas. Tercer pin y cuarto. Le quedan cinco pines a Isabel. Gregoria lanza. Falla los dos primeros tiros. Ahora sí, caen dos pines al tiempo. Ya cayeron tres. Va en busca de las pelotas, mientras Isabel recolecta las suyas. Tiene cinco pines Isabel. Gregoria tiene seis. Lanza las pelotas hacia atrás. Isabel está en posición. Tiene todas las pelotas consigo. Retoma los lanzamientos. Un pin abajo. Le quedan cuatro. Aquí viene Gregoria. Notamos el cansancio. Ya está en posición. Un pin abajo. Isabel tiene dos. Gregoria tiene cuatro. Isabel va en busca de las pelotas. Gregoria tumba otro. Le quedan tres. Gregoria con tres pines. Isabel con dos. Esta pudiese ser la última ronda. Isabel está solo a un punto de la victoria. Gregoria necesita tumbar tres pines y otra victoria más para ser ella quien se ubique en la semifinal. Descubriremos si es Isabel o Gregoria quien acompaña a Melisa en ese preciado lugar. Isabel tiene dos pelotas y dos pines. Tumba uno. Le queda una pelota. Una pelota más para Gregoria. Tumba otro pin. Tiene otra pelota ahí consigo. La descubre, la aprovecha. Mientras tanto, Isabel ya se ubica. Tiene solo un pin y lo tumba. Tres minutos, doce segundos. Isabel tumba su último pin y gana esta ronda. La definitiva con la cual consigue su cuarto punto. Isabel clasifica en la semifinal de Hexatlón Colombia. Y hasta aquí llega la última sobreviviente de los contendientes. Gregoria es eliminada.